Voy a decirte que te amo, que con tus besos tomé el atajo Para vestir de blanco este nuevo amor Voy a decirte que te quiero aquí a mi lado Y entérate que desde que te vi por accidente No dejé de estar pensando a cada instante en ti Y te busqué y te encontré y te bordé un amor a la medida que entallara justo en mí Por eso voy a dejarte andar por mi corazón Por eso voy a entregarte todo lo que soy Porque tienes los detalles que se ajustan a mi vida Y mi figura es la modelo del diseño de tu amor Por eso voy a dejarte caminar por mi piel Por eso voy a entregarte mis labios en miel Porque quiero enamorarte con mis besos cada día Y por las noches a tu voz la que me abrigue el corazón Sé que no habrá nada que me aleje de tu lado Y que otros amores se han quedado en el pasado Y es que hoy mi atención solo está puesta entre tus manos Y me encanta estar tan pegaditos y abrazados Y entre millones que aparecen me parece que es la suerte quien te puso enfrente de mí Y te busqué y te busqué y te encontré y te volví un amor a la medida que entallara justo en mí Por eso voy a dejarte andar por mi corazón Por eso voy a entregarte todo lo que soy Porque tienes los detalles que se ajustan a mi vida Y mi figura es la modelo del diseño de tu amor Por eso voy a dejarte caminar por mi piel Por eso voy a entregarte mis labios en miel Porque quiero enamorarte con mis besos cada día Y por las noches a tu voz la que me abrigue el corazón Porque tienes los detalles que se ajustan a mi vida Y mi figura es la modelo del diseño de tu amor Por eso voy a dejarte caminar por mi piel Por eso voy a entregarte mis labios en miel Porque quiero enamorarte con mis besos cada día Y por las noches a tu voz la que me abrigue el corazón